Realmente agradecerles a Carancey, a ustedes, a los trabajadores que siempre están ante cada hecho que hacen las instituciones intermedias, no solamente con el sindicato, pero siempre agradeciéndole en primera persona a ustedes por el gran compromiso que tienen con los vecinos de Salto. Entonces, en esta oportunidad agradecerles y aprovechar la oportunidad para saludar a todos los trabajadores de la carne, a todos los trabajadores de Salto, de toda la zona y de todo el país, y decirles gracias, gracias por estar siempre, gracias por apoyar cada proyecto que tiene el sindicato, gracias por hacer grande el sindicato de la carne de Salto, y decirles que hoy puedan disfrutar, 10 de junio, disfrutar con su familia, mirar a sus hijos, a su familia, y decirles gracias por acompañarme día a día porque el trabajador hace una tarea que es muy importante y que no la vemos muchas veces, el que pone el sistema productivo a trabajar a las 4 de la mañana, con una jornada de 9 horas y media, todos los días, los 300 y pico días del año, y eso es importante. Así que, desde este humilde lugar, desde mi hogar, decirles a todos los trabajadores de la carne, feliz día para todos, para todas, y a toda la familia de la carne, decirles que vamos por mucho más y que ya próximo nos volveremos a encontrar todos juntos, esperando ese momento de fin de año que tenemos muchas cosas para mostrar, para hacer en la fiesta con todos los trabajadores. Así que decirles de feliz día para todas y todos. Este año creo que toca la casa, ¿no? Este año un montón, hay montones de cosas, va a haber ya la muestra de la compra de un nuevo inmueble para el sindicato, bueno, todas las cosas que se han hecho durante este año en el sindicato, el auto y la casa como tenemos que hacerlo, cada dos años la casa amoblada, bueno, eso es demostrar que se puede hacer cosas, que no necesitamos millones, simplemente administrar los bienes del sindicato como corresponde. No hacemos obras millonarias, no somos el Estado, pero sí somos un sindicato que todos los días los trabajadores acompañan y apuestan a que este sindicato sea cada día más grande, que este sindicato sea el orgullo de los trabajadores, no de Miguel Tapia, sino de todos los trabajadores de la carne. Y decirles que sí se puede, se puede esto y mucho más, y lo estamos demostrando año a año que se puede. Año difícil, hablando de los trabajadores en general en todo el país. El sindicato de los trabajadores de la carne, o los trabajadores de la carne aquí en Salto, pareciera ser que estamos en un mundo aparte realmente, ¿no? Pero en otros lugares del país hay situaciones muy comprometidas para los trabajadores, ¿no es cierto? Mirá, yo siempre digo, acá hay una realidad, muchas veces no ven los trabajadores lo que pasa saliendo de Salto. Y te estoy hablando de 100, 150, 200 kilómetros. Acá no más, están pasando cosas que realmente, gracias a Dios, creo que tenemos una reputación en todo el país de cómo se maneja el sindicato de la carne de Salto, cómo se manejan los trabajadores en Salto. Y bueno, hemos sido convocados el 9 de julio, en Bolívar, en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, que el sindicato tiene que estar por una decisión del secretario general de la federación. Nos ha dado el aval para hacer la ampliación de zona, así que estamos ya trabajando en toda la zona esa y a donde frigoríficos de más de 15 años nunca habían sido visitados por su secretario general. Y a andar y tratar, el lunes mismo tenemos reuniones ya en el 9 de julio con distintas empresas, con distintos trabajadores de varias empresas donde quieren que el sindicato los represente, quiere que el sindicato esté. Y bueno, eso es la carta de presentación y eso es el orgullo que uno lleva en el corazón. Que los trabajadores te llaman, no somos nosotros los que los vamos a buscar, sino te llaman para que el sindicato de la carne esté presente, para que los represente, para que defienda los intereses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!